¿Es Florentino Pérez el culpable de esta situación del Real Madrid? ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un run-run que se está generando en torno a la afición madridista sobre Florentino Pérez y esta situación del Madrid porque muchos lo achacan arriba en vez de al banquillo o en vez de a los jugadores. Yo creo que todos son un poco culpables y aparto de ahí hablando sobre ello, creo que todos tienen culpa, tanto los jugadores por no mostrar carácter, intensidad durante 90 minutos tanto el entrenador porque los tiene mal gestionados y mal estructurado el equipo para mí es el mayor culpable Ancelotti, ya lo sabéis y luego hay otros que apuntan en la dirección del presidente. Creo que también tiene parte de culpa, lo hemos comentado durante mucho, mucho, mucho tiempo en el canal el error de Florentino a la hora de planificar las temporadas y cegarse con Mbappé a la hora de no vamos a fichar a este jugador porque va a venir Mbappé no fichamos a este otro porque va a venir Mbappé y va a venir Mbappé, va a venir Mbappé, va a venir Mbappé durante siete años ha estado cegado única y exclusivamente a Mbappé. Ha llegado Mbappé y se ha pensado que con Mbappé pues ya era suficiente, ya no había que hacer nada ya no había que pulir algunos puestos se va a cross, no hacemos nada ¿para qué? Se ha ido Benzema, pues ya vendrá Mbappé y no vino, llegó este año y así un montón de ocasiones partiendo también de que nunca hemos tenido director deportivo desde que se fue Mourinho no ha habido, porque Mourinho hacía como de director deportivo, por así decirse desde que se fue Mourinho no hemos vuelto a tener un director deportivo porque Florentino Pérez ha considerado esa función como una función que no sirve para nada al igual que Florentino siempre ha dicho que los entrenadores no sirven para nada es una mentalidad que él tiene yo siempre os he dicho que es el mejor presidente de la historia de Madrid pero que tiene un defecto que es que en términos futbolísticos pues, bueno, le faltan algunas cosas para mí, por ejemplo, el entrenador es lo más importante en un equipo más que una estrella más que un jugador, el otro, el otro para mí lo más importante en un equipo de fútbol es un entrenador sin entrenador no vas a ninguna parte ¿podrías ganar por la plantilla? sí, se ha visto que con Zidane y con Ancelotti hemos ganado gracias a la plantilla pero, de ahí a que luego el equipo trabaje bien el equipo juegue bien de gusto verle jugar pues para mí eso lo más importante es un entrenador y es algo que Florentino nunca ha creído en ello en su día Klopp llegó a sonar para el Madrid llegaron a tener reuniones como os he dicho alguna vez en el canal que me llegó esa información llegó a haber reuniones con Florentino cuando fichamos a Benítez se tanteó a Klopp antes de que se fuese al Liverpool, obviamente pues, por lo visto Klopp quería, obviamente mandar como Mourinho en el sentido de fichar y Florentino le dijo que no que esas cosas se encargaba él y de que no iba a tener ni voz ni voto en cuanto a los fichajes y le dijo a Klopp pues quédate ahí por eso trajimos a Benítez Klopp se fue al Liverpool en su día y por eso han ido llegando entrenadores desde que se fue Mourinho todo es a raíz de eso porque Mourinho es el último entrenador que tuvo voz y voto en cuanto a los fichajes y se le dejó tomar decisiones luego hablan de que a Zidane en la segunda etapa también aunque no nos fue nada bien porque Zidane sin Cristiano pues no era nada se vio y Ancelotti ahora pues bueno pues un mero títere se puede ver en las ruedas de prensa que en vez de mandar un medio centro por Klopp no dice nada en vez de mandar un central dice que tenemos suficiente con la cantera cantera de la cual no tira nunca es un títere Ancelotti entonces Florentino le encanta porque no dice nada no dice ni Mourinho de hecho llegó en un momento en el que el Madrid tuvo que buscar entrenador y fue el propio Ancelotti el que le dijo al director deportivo perdón al director general del equipo a José Ángel Sánchez le dijo oye buscas un entrenador y le dijo José Ángel Sánchez sí dice pues aquí tienes al mejor ¿quién es? pues yo dice pues no tienes equipo lo puedo resolver con el Everton no te preocupes y lo trajo por no buscar un entrenador porque no querían trabajar en buscar un entrenador sabían que Ancelotti iba a ser un mero títere y dijeron pues para adelante vente para acá le ha salido redonda la jugada gracias a que Courtois en su día hace la finaleza espectacular en la cual salva seis manos a manos y demás y ganamos al Liverpool y luego la última que ya sabemos todos cómo fue le ha salido fenomenal la jugada pero eso no quita a que el entrenador pues no sea entrenador como tal sea un gestor de grupo un gestor de plantilla y por la calidad que tenemos en plantilla vamos a seguir ganando eso que no le quita duda a nadie ayer había gente que confundía mis palabras se pensaba que yo decía que el Madrid no iba a volver o que el Madrid estaba muerto que no, que no que este Madrid va a llegar a final de temporada con opciones de ganar cosas porque esta plantilla es la mejor del mundo lo vuelvo a repetir ya sé que me repito muchas veces pero es que es la realidad esta plantilla te va a hacer competir por cosas porque tenemos mucha calidad en la plantilla es un plantillón mal dirigido pero es que en este caso no hace falta que esté bien dirigido porque esos jugadores se ha visto durante toda la temporada que son capaces de sacarte partidos adelante o sea la gente se quejaba de que no es que contra el Barça si marcamos la de Vinicius o la de Mbappé igual hubiéramos ganado el partido claro y si el Dortmund no falla la que falló con 2-2 que luego viene el gol del Madrid o si el Celta te marca los mano a mano que tuvo delante de Courtois o si el otro y el otro y el otro te marca los goles que no marcaron porque tuvimos suerte el otro día no tenemos suerte con el Barça y te cascan 4 es culpa de Mbappé como he leído en Twitter también de que el Mbappé no marque los goles es culpa de que el Barça te marca 4 no te jode en fin son cosas que bueno Florentino siempre ha tenido siempre he comentado en el canal durante todos mis vamos durante todos los años que llevo comentando fútbol en mi canal que es el mejor presidente porque en cuanto a lo económico está saneadísimo el club no tenemos problemas en ese sentido pero luego lo deportivo pues peca mucho de no creer en un entrenador no creer en un director deportivo creo que un director deportivo también es muy importante para que no pase lo que ha pasado en el Madrid que tenemos tres extremos izquierdos en las tres posiciones de ataque lo suyo es tener un extremo izquierdo un delantero y un extremo derecho pues llevamos desde que se fue Bale sin un extremo derecho y desde que se fue Benzema que tampoco era delantero delantero venía del Lyon de ser un segundo delantero pero tuvimos que ponerlo delantero centro porque encajaba bien con Cristiano y tal bueno perfecto ahí no me voy a meter pero se ha ido Benzema y no tenemos un delantero se han pensado que Mbappé como es buenísimo y es la hostia pues podía jugar de delantero para que vamos a fichar un delantero si tenemos a Mbappé luego dejan salir a José Lu dejan salir a Nacho sin tener un sustituto porque Lenny Lloro dice que no y no hay un plan B o sea la directiva lleva años parada porque han fichado a Mbappé y ahora con Mbappé ya se piensan que ya está todo resuelto ya no va a haber problema de nada no hay que fichar a nadie lo principal es un entrenador y luego cubrir puestos de la plantilla que están muy flojitos por la izquierda tenemos a Mendy a Fran García Fran García pues mira está jugando este año porque Mendy está horrible Mendy te hace un año bueno uno malo uno año bueno uno malo se está viendo que por la izquierda tenemos un problema pero en vez de pagar 30 millones al Bayern que te pedían por un año de que le queda el contrato a Davies dijeron va pues gratis mejor nos ahorramos dinero claro como estás tan jodido de dinero yo entiendo que el Barça vaya por Davies le digan oye le queda un año 30 millones y dice al Barça ostras estoy mal económicamente me espero un año y lo traigo gratis venga perfecto pero Madrid si tan bien está dinero como nos hacen ver como dicen y como creo que es verdad ¿por qué no pones 30 millones por Davies te lo traes y no hay problema en el carril izquierdo? o por la derecha otro tres cuartos de lo mismo está Carvajal que es muy mayor que estamos teniendo suerte estos últimos años porque no tenía lesiones y mira este año nos cae la mala pata de que hay una lesión gorda y el suplente es Lucas Lucas Vázquez que era un extremo que como caía bien en el equipo y es madridista hace piña y demás dijeron pues lo retrasamos y así podemos seguir contando con él más años porque como extremo no tenía hueco en este equipo Lucas Vázquez porque no tenía nivel para el Madrid pero dijeron eh y si lo bajamos a lateral a ver por lo menos así no estorba ahí es de extremo y lateral pues bueno no tenemos ninguno para Carvajal porque no queremos fichar porque nos salió mal lo de Odriozola pues Lucas de lateral y ahora tienes que comer a Lucas toda la temporada de lateral ¿qué haces? sacrificar a Bellingham el otro día en el clásico bajando a defender todo el rato y luego que si Bellingham no funciona bastante que se está comiendo el marrón Bellingham de tener que ocupar la posición de Kroos tiene que hacer alguna función que hacía Kroos antes y luego el otro día en el clásico le metes la función de bajar a ayudar a Lucas Vázquez con Valde y con Rafinha ¿por qué? todo por no fichar Alexander Arnold gratis año que viene lo podías haber intentado y haber intentado pagar un poquito o a Frimpón 40 millones de cláusulas no, ¿pa' qué? ¿pa' qué? si está en Mbappé si hemos fichado en Mbappé y a Hendrik ¿pa' qué más? esa es la idea de la directiva esa es la mentalidad de la directiva en el medio se va a Kroos y bueno a Ancelotti búscate la vida tenemos medio de sobre hemos fichado a Chomeny a Camavinga tenemos a Fede tenemos a Bellingham también ¿pa' qué vamos a fichar a otro? está Ceballos Arda Guller luego lo que creo también es que tiene un entrador que lo tiene ahí porque es un títere porque no se va a quejar pero la dirección que tiene la directiva porque no hay dirección técnica o sea no hay dirección deportiva porque si no, repito no hubiéramos tenido tres extremos arriba no es capaz de pensar y decir a ver estamos fichando jóvenes talentos como Arda Guller y Hendrik pero tenemos un entrador que no apuesta por jóvenes talentos que solo quiere a Modric con 39 años arrastrándose por el campo igual las cosas no se unen igual están chocando igual hay que traer un entrador que apueste por lo que fichamos porque tenemos una plantilla muy joven pero un entrador que quiere viejos digo yo que algo no está bien ahí otro error más de no tener un director deportivo y repito lo de arriba ya no tiene sentido o sea a ver sí que es verdad que ha habido mucho debate sobre es que no necesitábamos a Mapa y lo trajimos cuando teníamos que haber fichado a otro tal a ver vamos a ver eso sí que es verdad que creo ahí voy a echar un capote porque sinceramente si te plantea la posibilidad de traer al mejor jugador del mundo o al segundo o al tercero me da lo mismo o el cuarto mejor jugador del mundo gratis y dirás no gratis no digo pagaron prima sí pagaron una prima de fichaje de 50 millones me la pela traer por 50 millones de euros al cuarto mejor del mundo por no decir más arriba porque creo que está más arriba lo que pasa que no está jugando en su posición y no se puede ver ahora que es el mejor no lo traerías dices que no me encajas que tal por 50 millones mira te digo una cosa si quieres el próximo verano lo pones a la venta te va a venir el City el Liverpool el Arsenal el Bayern Múnich te van a venir todos los equipos pagándote más de 150 millones por Mbappé ya le has ganado 100 millones si tan descontento estás con él si tan mal te rinde lo pones a la venta pero no andas diciendo que es que no lo necesitamos es que tal es una opción de mercado son 50 millones que repito no computan al fair play porque no es un pago en equipo sino que es un pago al propio jugador son 50 millones que creo que tenías que pagarlos luego ya ves donde lo pones en el campo que creo que lo está haciendo mal porque creo que Vinicius podía estar mejor en el sitio de Mbappé y Mbappé en el sitio de Vinicius pero eso también radica en el entrenador vuelvo a repetir que creo que es el principal problema creo que si viene otro entrenador veremos a Mbappé triunfar en Madrid y veremos a Vinicius triunfar con él también el que sí que es verdad que me sobra bastante en esta ecuación es Rodrigo yo lo he dicho muchas veces Rodrigo me parece muy bueno y si no tuviéramos a Mbappé o no tuviéramos a Vinicius Rodrigo sería titular en este equipo el problema que no está jugando en su sitio y no muestra la mejor la mejor versión de él entonces como Rodrigo no es ni el mejor ni el segundo ni el tercero ni el cuarto mejor del mundo tienes que venderlo si tienes un director deportivo vendría y te diría vende a este tío que vas a sacar 100 millones o más por él y con ese dinero te traes a un extremo derecho o mejor dicho te traes a un delantero centro nato tienes la cláusula de Haaland en 150 o 175 millones lo hablamos el otro día coño no es tan complicado y encima la dirección deportiva está pensando en fichar a Florian Beers ¿pa' qué otro media punta? si tienes ya Bellingham si tienes Sardaguller ¿no veis que las cosas se están haciendo mal desde hace tiempo y lo llevo comentando aquí? lo que pasa es que la directiva quería Mbappé 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 durante 7 años la directiva lo ha hecho ya está todo todo resuelto también es verdad que la directiva es muy mayor y en la vida al fin y al cabo hay que evolucionar y la gente joven al fin y al cabo te acaba trayendo sabía nueva como se suele decir ¿no? el dicho y es cierto creo que hace falta un impulso creo que hace falta gente con más conocimiento en ese entorno y mejor dicho que se deja asesorar Florentino ya una vez o sea él se piensa que José Ángel Sardes es el mejor que a ver quién va a tener un director general y puede ser que sea el mejor pero necesitas un director deportivo y sobre todo un entrenador con un director deportivo y un entrenador esto no hubiera pasado no estaríamos así ahora la gente mira para arriba también porque el primer equipo ha sido humillado por el Barça y no está jugando nada bien el segundo equipo que es el Castilla está en puestos de descenso y lleva tres temporadas horribles con Raúl al cargo que se piensa que como Raúl ha sido buen jugador va a ser buen entrenador y para qué lo voy a echar si me llevo bien con él si es amiguito mío y nos vamos de caña luego por ahí ¿no estás viendo que no es buen entrenador que lo está demostrando? échalo pues no lo echan el Real Madrid C que lo ha creado este año porque ha vuelto a crearlo no sé el por qué en descenso también el Real Madrid de baloncesto tenía buena plantilla se le ha ido gente veterana porque le ha pasado igual que al del fútbol mantener gente veteranidad se le han ido y no ha fichado y os sorpresa perdemos la supercopa con Eunicaja hemos perdido también algunos partidos ahora de inicio de la Liga Andesa y de la Euroliga marcha todo mal está marchando todo mal lo único que le salva es que el equipo de fútbol como tiene tan buenos jugadores le han salvado en determinados partidos porque si el otro día contra el Dortmund Vinicius no aparece te vas con dos derrotas en la misma semana con el Dortmund y con el Barça si el otro día contra el Celta no aparece Courtois te vas con otra derrota con el Celta Celta-Dormund-Barça derrota y hay gente todavía que dice que bueno que si al Barça le marcamos el primero cambia el partido ya pero es que esos gols que no le marcas son los goles que no te marcan ni el Dortmund ni el Celta ni sigue tirando para atrás que llevo yo demandando la falta de jugar en Madrid mucho tiempo entonces a la pregunta del vídeo y con esto una pequeña conclusión ya ¿es Florentino el culpable? sí y no Florentino hace muchas cosas bien pero sí verá que creo que estos últimos años se ha centrado demasiado en el Bernabéu y en la Superliga y ha dejado de lado a la dirección deportiva y como encima ha tenido la fortuna de que le han ido saliendo bien las cosas porque se lesiona a Courtois el año pasado y militado no fichamos a nadie se va a vencer más no fichamos a nadie pero es que luego encima ganas Liga y Champions pues dices dirá Florentino pues mira si no haciendo nada he ganado esto ¿para qué voy a hacer algo? yo lo llego a entender en el sentido de imagina vosotros en su posición os tocáis los huevos a dos manos y encima o vienen títulos pues ¿qué vas a hacer? vas a decir pues ¿para qué voy a cambiar? voy a seguir igual ahora nos hace falta un lateral derecho porque se ha lesionado Carvajal y estamos con Lucas que no tiene el nivel ¿para qué voy a fichar en enero? si el año pasado no he fichado y me ha salido bien es que no sé llevan yo llevo mucho tiempo viendo una dejadez brutal sobre todo a raíz de pensar en la llegada de Mbappé y querer a Mbappé y querer a Mbappé que ojo no tiene culpa alguna a la gente le va a echar la culpa a Mbappé por culpa de ese pasotismo en la dirección deportiva pero es que es verdad o sea el Florentino ha sido Mbappé nuevo Bernabéu Superliga Mbappé lo tachamos nuevo Bernabéu casi lo tachamos porque ahora encima no lo puedes explotar porque le has liado parda con el tema de la acústica y la Superliga dicen que va a empezar en septiembre de 2025 veremos a ver porque si ahora todavía no se ha movido nada ni se conoce nada es raro que puede ser que esto luego en una semana sale todo a la luz y ya está pero creo que hace falta un poco centrarse en el equipo y creo que la derrota del otro día no va a venir muy bien y voy a ir más allá creo que si perdemos con el Valencia va a ir mejor todavía el Valencia está desastroso el Valencia está horrible pero que te gane el Valencia yo creo que pondría las cosas un poquito ya más en su sitio necesitamos aunque suene raro porque obviamente es mi equipo y como decía ayer en Twitter uno que me decía no es que dices Danilo que chaval pero luego vas a celebrar si gana obviamente es mi equipo voy a querer que gane todos los títulos pero creo que ahora más que nunca es necesario una opción de realidad un adaplete para que esto cambie porque si no hay un adaplete las cosas no cambian las cosas siguen igual porque se piensan que se están haciendo bien es la teoría de vale ganamos títulos todo está bien entonces igual necesitamos un adaplete para que todo esto cambie y yo no me refiero a Ancelotti sino a que Florentino por una vez por fin porque no quiero que se vaya a Florentino simplemente quiero que se deje asesorar bien que traiga por fin un director deportivo o en detrimento un buen entrenador que le haga ver las cosas espero y deseo que eso ocurra en fin chicos si os ha gustado el vídeo como siempre agradecería que repetáis el botón de like para más que os suscribáis todos los que no lo estéis que estamos en un ritmo de crecimiento impresionante de verdad si seguimos así vamos a llegar a 900.000 suscriptores antes de que acabe el año o sea sería impresionante así que si no estás suscrito suscríbete que es totalmente gratis activa la campanita para que te avise YouTube cada vez un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo adiós